Cuando nuestro coche se estropea, lo llevamos al mecánico. Pero, ¿qué pasa cuando somos nosotros los que nos estropeamos? Cuando nuestro comportamiento se vuelve irregular y derrotista, y nuestros pensamientos y emociones son desordenados y nos hacen sufrir, ¿a quién acudimos entonces? Podemos hablar con un amigo o con un familiar, con un maestro o incluso con el médico de cabecera. Pero si nuestros problemas continúan empeorando, habrá llegado la hora de buscar ayuda profesional. El tratamiento profesional para la enfermedad mental es accesible a través de una gran variedad de especialistas de la salud como psicólogos clínicos, psiquiatras, asesores psicológicos y trabajadores sociales con conocimientos en psiquiatría. De hecho, la inmensa mayoría de los profesionales que trabajan en el campo de la psicología son terapeutas practicantes. Pero los problemas mentales, así como las enfermedades físicas, varían mucho tanto en la clase de enfermedad como en su gravedad. Pueden limitarse al miedo a las alturas o pueden alterar completamente el funcionamiento individual. Existe casi tanta variedad de terapias como de trastornos mentales, más de 250. Podríamos empezar dividiendo las terapias en dos grupos principales, el enfoque biomédico y el enfoque psicológico. El objetivo de la terapia biomédica es cambiar algunos aspectos del funcionamiento físico. Este enfoque está basado en la premisa de que ciertos desórdenes mentales son enfermedades y que el tratamiento ha de tener una base biológica para invertir o erradicar la enfermedad. A menudo se utilizan técnicas de imágenes sofisticadas, como este escáner CAT, para detectar el problema. Los terapeutas biomédicos son psiquiatras, neurobiólogos y otros que se especializan en aislar e identificar estados específicos de la enfermedad que se cree son el fundamento de la depresión, la esquizofrenia y otros trastornos mentales. Como la ecología de la mente depende de un equilibrio tan delicado, puede fácilmente trastornarse por acontecimientos bioquímicos. Se cree que los trastornos mentales son el producto final observable de estas perturbaciones. Uno de los tratamientos más radicales en el enfoque biomédico ha sido la psicocirugía. La forma de psicocirugía más conocida es la lobotomía prefrontal, que consiste en cortar las fibras de los nervios que conectan el lóbulo frontal del cerebro con su tálamo. El candidato típico para una lobotomía era un esquizofrénico muy agitado o alguien con compulsiones extremas y una ansiedad intensa. La operación eliminaba estos síntomas desconectando al individuo de los traumas del pasado y de las angustias del futuro. El candidato típico para la pero la operación también se llevó la habilidad de recordar con claridad y de planear para el futuro. La apatía emocional, las emociones infantiles y una falta de inquietud por las opiniones de los demás han reemplazado sus anteriores sentimientos de culpabilidad, rabia y ansiedad. Al ser el remedio peor que la enfermedad, esta operación ya no se practica, excepto en casos extremos donde ningún otro tratamiento ha resultado eficaz. Otro controvertido tratamiento biomédico es la terapia electroconvulsiva o el TEC. La terapia de shock, como es sabido, ha sido acogida por su efectividad en el tratamiento antidepresivo más poderoso para pacientes con intolerancia a la medicación. Aunque el mal uso de la TEC ha sido seriamente criticado por ocasionar en algunos pacientes la pérdida de la memoria. Aunque la terapia de shock puede ser eficaz, únicamente puede ayudar a un número limitado de personas. La verdadera revolución en la terapia biomédica, el tratamiento que ha alcanzado al mayor número de personas, ha sido la utilización de las drogas para tratar los trastornos mentales y comportamentales. En 1950, cuando yo era un estudiante graduado y antes de que surgiera la terapia farmacológica, visité por primera vez un hospital psiquiátrico. Fue un espectáculo horrible. Los pacientes gritaban sin cesar. Hacían exhibicionismo, sufrían accesos violentos de rabia, embadurnaban las paredes con excrementos. Algunos se abstraían y quedaban en un estado letárgico, mientras que a otros tenían que ponerles las camisas de fuerza para evitar que se autolesionaran o infringieran daño a otros pacientes. Pero a mediados de los 50, con el adelanto de las drogas tranquilizantes, toda esta situación cambió. La cloropromacina fue la primera droga milagrosa que fue eficaz en muchos de los síntomas encontrados en los pacientes esquizofrénicos, como los delirios, las alucinaciones, el aislamiento social y la agitación. El litio, otro fármaco antipsicótico, regula los cambios extremos en los estados emocionales de los trastornos maníaco-depresivos, mientras que los fármacos contra la ansiedad relajan y tranquilizan a los pacientes. Las terapias a base de fármacos no sólo suprimen los síntomas de los trastornos mentales y alivian el sufrimiento, sino que también hacen posible el uso de la psicoterapia con pacientes que sin dichos fármacos hubiera sido imposible tratar. El riesgo de la terapia con drogas es que en los hospitales en los que existe un exceso de pacientes, el personal pueda limitarse simplemente a tranquilizar a los enfermos y no ir más allá, o que los individuos se automediquen excesivamente para poder enfrentarse a la vida cotidiana. El Valium, el tranquilizante más común en nuestro país, también crea adicción. Más de 8 millones de americanos lo ingieren cada día, y muchos de ellos han dejado de luchar para resolver la causa de su estrés. Si la quimioterapia fue la última gran revolución en la terapia biomédica, la genética puede ser la siguiente. La evidencia de que algunos trastornos mentales son hereditarios ha inducido al asesoramiento genético. Las familias en situación de riesgo son aconsejadas sobre la probabilidad de transmitir genes defectuosos. La esquizofrenia crónica, algún tipo de retraso mental, la depresión y la enfermedad de Alzheimer, son todos trastornos en los que contribuyen los factores genéticos. Recientemente, un equipo de investigadores identificaron el verdadero gen en el cromosoma número 11, que cuando es efectivo, es el responsable de un tipo de depresión. La investigación se llevó a cabo con unas familias de la comunidad Amish en Pensilvania, pero los resultados se complicaron porque la mitad de aquellos con un gen defectuoso no padecían el trastorno mental. Es un ejemplo de la predisposición biológica en donde las personas que están genéticamente preparadas para el trastorno están mucho más predispuestas a enfermar que el resto de la población en general, pero sólo si estas personas están sometidas a sí mismo a estados de tensión psicológica prolongados o intensos.